El Departamento Nacional, en su momento que ha representado el Departamento, estaba pendiente de formalizar la transferencia de terrenos que va a ir destinado a la construcción de lo oncológico para Potosí. Hoy día está consolidándose eso. Yo quiero agradecerte a ti, a todas las autoridades por este desprendimiento y nuestro compromiso como gobernación es cumplir. Vamos a construir, tenemos que construir. Potosí, Santa Lucía, va a estar eternamente agradecido. Una palabra, señor gobernador. Yo creo que este día es muy importante para nosotros como autoridades de la comunidad hacer la entrega del acta de sedición del terreno para la construcción del hospital oncológico, el cual beneficiaría a toda la población potosina. Y nosotros estamos enteramente agradecidos, señor gobernador, por aceptarnos. Y que este proyecto se haga realidad para la población de Potosí. Más que todo, eso sería todo. Y gracias, señor gobernador. La donación de tres hectáreas de terreno para la construcción del hospital oncológico, que hoy se va a construir actualmente, nos menciona el gobernador, es un centro oncológico por el momento, en el cual este lugar está ubicado en el sector denominado Condurcagua, en la comunidad de Santa Lucía, a 15 kilómetros del departamento de Potosí. Así mismo podemos mencionar que la comunidad está muy de acuerdo en esta donación para el bienestar de la población potosina, ya que el centro, aunque no tenemos un centro oncológico en el sector del departamento de Potosí, y así mismo a los otros departamentos aledaños. ¿Y en calidad de qué se ha entregado? ¿De qué superficie? El terreno está en calidad de donación, en una superficie de tres hectáreas que serían 30.000 metros cuadrados, aproximadamente. ¿Esclusivamente para el hospital oncológico? ¿O del tórax o otro que se pueda dar en tema de salud? Sí, correcto. Se ha entregado ya el acta de asamblea aprobando, digamos, la donación de despredios del acto de la comunidad. Está conforme y nosotros muy de acuerdo en este tipo de proyectos que mejoran al departamento de Potosí, así mismo a la comunidad. Nosotros estamos muy felices, yo creo, uno como comunario de Santa Lucía, así mismo como poblador, como potosino, ya que Potosí se quiere, mucha gente que sube de cáncer va a otros departamentos, teniendo nosotros aquí los mismos climas que tenemos en varios departamentos. Entonces nosotros estamos muy conformes en ese aspecto y nosotros felicitamos al gobernador por este tipo de proyectos, que mejora al mismo departamento. Mi nombre es Wilder Segaza, soy secretario general de la comunidad de Santa Lucía.